La sociedad de autores y compositores del Ecuador presenta a través de su página web www.6c.com.es el sistema integral de servicios socios, una herramienta para recibir en línea más beneficios para que puedan realizar distintos procesos como mucha atención, ver el calendario de distribución para conocer cuándo la sociedad realizará un reparto, ver y descargar su estado de cuenta con un detalle de lo generado, chequear sus obras registradas, las regalías que ha generado el saldo disponible que mantiene, y cobrarlo, también registrar sus obras, entre otros. ...realizar el monitoreo de tus obras y tener un detalle específico de cómo cada obra está funcionando en los medios de comunicación del país. Con el CIS podrás hacer todos tus trámites desde un solo lugar, en menor tiempo y desde donde te encuentres. SAICE, Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador. ... ... ... ...